Enlazate TV, enlazando nuestras vidas. Enlazate TV, enlazate TV, enlazate TV, enlazate TV. Enlazate TV, enlazate TV, enlazate TV, enlazate TV. Manuel Atorre, por su 50 aniversario de trayectoria. Y en redes sociales, soy Carlos Cuevas, oficial en todas. Algo más que le quieras decir a toda la gente, a todos los jóvenes, porque este concepto de música no pasa de moda. Yo recordándoles que hay que vivir la vida intensamente, porque la vida es y será siempre tan excitante como el compás de un bolero. ¡Alegría! Pues ahí está para todos, por supuesto, tu amigo, Richie Bello. Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor es tan mejor y se supera O logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Esto es cierto! La gente no se mete, el roque no le importa Todo respeta en cada quien vive su vida Todo es hermoso de la gente en la frontera Es que hay gente cada vez más unida Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Enlazate TV Enlazando nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!